Daniel, gracias por esta comunicación. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, la marcha ciudadana de mañana 20 a las 10 de la mañana desde el Parque Loa no se tranza. Eso se ejecuta, ya está todo diseñado. Van a salir hombres, mujeres, jóvenes y niños a marchar por Calama diciendo nosotros estamos movilizados esperando una respuesta más concreta. Al margen que la ley Fondenor haya sido un proyecto que va a ser enviado al Congreso nosotros no sabemos nada más que es una sigla, Fondenor. No sabemos de dónde van a sacar los recursos, no sabemos de qué significa eso porque nos están mezclando con un consorcio que está acá en Calama financiado por Codelco para hacer proyectos donde hay varias empresas privadas diciendo nosotros tenemos altos proyectos y ahora nos mezcla con Fondenor. A lo mejor Fondenor lo va a financiar porque esa es una alcancía aparentemente. Ya, señor Ramírez... Ni los diputados ni los senadores tienen una frase acerca de Fondenor. Señor Ramírez, quiero... No hay nada... Ustedes están detrás de un sueldo regionalizado. Entendemos también que están pidiendo el 5% de los recursos que genera la minería para que se queden en Calama. Esta última cifra ha sido medianamente descartada. En el gobierno dicen que eso no es factible. ¿De qué manera Calama se va a sentar a negociar con el gobierno? ¿De qué manera Calama va a enfrentar este tema considerando lo que ha ocurrido en Aysén? Donde después de muchas reuniones no han llegado a puerto y la situación sigue igual. Ustedes en Calama, ¿cómo van a enfrentar sus demandas? Yo creo que acá nuevamente hay una situación que está programándose de fabricar una Aysén. Nosotros tenemos como primer punto e intransable fondos de recursos del cobre permanente para Calama. No hay otra idea. Nosotros no hemos renunciado a esta idea fija. Fondos del cobre permanente para Calama. Y ojalá un 5%. O sea, nosotros dicen no, no han contestado, ni han tenido la voluntad política de aceptar la petición ciudadana. Fondenor es un proyecto de ley que elaboró el senador Gómez con el señor Cantero que va por un costado que no tiene nada que ver con la Asamblea. Que se agrega a la Asamblea de Ciudadanos es otra cosa. Que se agrega a Calama Plus como un consorcio. Se agrega a esta petición, bienvenido sea, pero nuestro objetivo final y único, fondos de recursos del cobre intransable para Calama. Señor Ramírez, respecto de la forma como ustedes se van a movilizar, he leído en varios medios que no se descarta la posibilidad de bloqueo de caminos, particularmente en aquellos que van hacia las minas, que es donde se desarrolla finalmente. Entonces, la pregunta... Acá ha habido una campaña comunicacional que dice que nosotros vamos a actuar violentamente. Esto es una marcha pacífica. Nadie ha aprobado en ningún momento en la Asamblea Ciudadana un hecho de toma de caminos, ni hechos violentos, ni tampoco incendiar neumáticos. Nosotros somos pacíficos y estamos utilizando todos los medios pacíficos. Marcha, conversación y estamos dispuestos a seguir dialogando. Pero el fondo es la petición y la voluntad política, el compromiso que el presidente hiciera en su campaña con Calama, que Calama es una ciudad trazada al lado del mineral más rico del mundo del cobre. Más encima ahora nos quieren robar el litio. Perfecto. Señor Ramírez, le quiero agradecer haber recibido el llamado de CNN. Vamos a estar atentos a lo que ocurra en Calama a partir de mañana. Gracias por la comunicación y que tenga una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.